Hola, queridos seguidores. Bienvenidos a mi canal. Si quieres aprender lo que te pica la curiosidad, nos alegraría mucho que abrieras tus notificaciones y te suscribieras. En este vídeo encontrarás algo que te entretendrá, te informará y quizá te sorprenda. Afra Saraolu y Metra Mazandem, una de las parejas más populares del mundo del cine y la televisión turcos, dieron por fin el paso que sus fans esperaban con impaciencia. La pareja solicitó recientemente el matrimonio por sorpresa. Esta repentina decisión de la pareja, que intentaba vivir su unión lejos de las miradas, creó un efecto bomba en el mundo de las revistas. Los detalles que se esconden tras este gran paso para coronar el amor de Afra y Met han salido a la luz. Según las noticias que cayeron en las redacciones de las revistas, Afra Saraolu y Metra Mazandem solicitaron en silencio el matrimonio. Aunque se sabía que el dúo mantenía una relación desde hacía tiempo, prefirieron guardar silencio sobre el matrimonio. Sin embargo, la pareja, que se presentó el otro día en la oficina matrimonial de un famoso municipio de Estambul, sorprendió a todos. Esta solicitud, que tuvo lugar sin el conocimiento de los miembros de la prensa, fue mantenida en secreto por el círculo cercano de la pareja. Una fuente ha declarado, Afra y Met nunca quisieron vivir su relación en público. No anunciaron su decisión matrimonial a nadie más que a su familia y amigos íntimos. Han rellenado en silencio la solicitud de matrimonio y por ahora se guardan todos los detalles, declaró. La relación de Afra y Met siempre ha sido objeto de curiosidad en el mundo de las revistas. Sin embargo, la pareja también ha recibido todo el apoyo de sus familias. Las familias de ambas partes acogieron con alegría esta decisión matrimonial. Especialmente la madre de Met expresó su gran felicidad por esta decisión de su hijo. Un amigo de la familia dijo, la madre de Met quiere mucho a Afra. La ve como a una hija. Las cálidas relaciones de las familias también fueron eficaces detrás de esta decisión matrimonial, dijo. La madre de Afra Saraolu también acogió con gran alegría esta decisión de su hija. Afra ha encontrado al amor de su vida. Estoy segura de que serán muy felices juntos. Met es la persona adecuada para mi hija, dijo la madre Saraolu, afirmando que la pareja estará siempre con ellos en estos días felices. La fecha de la boda de Afra y Met, que solicitaron matrimonio, aún no ha sido anunciada a la prensa. Se supo que la pareja llevó a cabo los preparativos de su boda en gran secreto. Según la información recibida del círculo cercano del dúo, se dice que se han hecho grandes preparativos para la ceremonia nupcial, pero se celebrará una boda sencilla e íntima para no atraer la atención de la prensa y los fans. Según las declaraciones de una fuente, Afra y Met prefieren mantener la fecha de la boda en secreto por ahora. En lugar de celebrar una boda muy grande, están planeando una celebración más sencilla y familiar. Su deseo de proteger la intimidad desempeña un papel importante en esta decisión, declaró la fuente. El amor de Afra Saraolu y Met Ramazan Demr comenzó cuando trabajaron juntos en muchos platós de series de televisión. Aunque al principio decían que solo eran amigos, sus fans se dieron cuenta de la química que había entre ellos. La pareja, cuya amistad se convirtió en amor con el tiempo, intentó vivir su relación fuera de la vista durante mucho tiempo. Sin embargo, con el tiempo, este gran amor se hizo eco en las redes sociales y en el mundo de las revistas. Sus exitosas actuaciones en los proyectos en los que trabajaron juntos y la armonía en su vida privada se ganaron el apoyo de los fans de la pareja. Especialmente los fans más jóvenes siguen la unión de Afra y Met con gran emoción. Afra Saraolu y Met Ramazan Demr avanzan sin pausa no solo en su vida privada, sino también en sus carreras. Mientras ambos continúan con sus proyectos, se preparan para abrir una nueva página en sus vidas con el matrimonio. Afra declaró a su círculo cercano, el matrimonio es un paso muy importante para nosotros, pero eso no significa que vayamos a dejar de lado nuestras carreras. Juntos seremos aún más fuertes. Met Ramazan Demr declaró, Afra es la persona más importante de mi vida. Cada momento que paso con ella me da paz. El matrimonio es la continuación natural de esta relación. Seremos muy felices juntos, anunció su decisión matrimonial a su círculo. La noticia de que la pareja había solicitado el matrimonio se extendió rápidamente por las redes sociales. Los fans de Afra y Met recibieron la noticia con gran entusiasmo. En plataformas como Twitter e Instagram, se hicieron innumerables comentarios sobre la decisión matrimonial de la pareja. Mensajes como, Afra y Met se casan, no me lo puedo creer. Es genial que una pareja tan perfecta se una, revelaban la emoción de los fans. Si te gusta el vídeo, no olvides hacer clic en el botón, me gusta, y suscribirte a mi canal. Gracias a todos, adiós.